Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Soy Oscar y hoy estamos en nuestro cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de una figura que ha tenido un impacto significativo en la historia de la humanidad, Jesucristo. Nuestro viaje nos llevará desde los orígenes de su creencia hasta cómo la fe en Jesucristo se predica hoy en todo el mundo. Como siempre, trataré de proporcionar la información más precisa y completa posible. Ahora, vamos a sumergirnos en nuestra historia. Segmento 1, origen de la creencia en Jesucristo, extendido. Nuestro viaje comienza en un lugar y tiempo específicos, Judea, alrededor del año 30 d.C., en los días del Imperio Romano. En este ambiente nació la creencia en Jesucristo. Jesús de Nazaret, como se le conocía entonces, era un predicador judío cuya vida y enseñanzas darían lugar a una de las religiones más influyentes del mundo, el cristianismo. Según los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años de edad. Enseñaba el amor al prójimo, la misericordia y la humildad, y proclamaba la llegada del reino de Dios. Sus enseñanzas atraían tanto a seguidores como a detractores. A pesar de las controversias y la oposición, su mensaje se mantuvo. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Su muerte por crucifixión se interpreta como un sacrificio para la redención de la humanidad de sus pecados. La resurrección de Jesús, tres días después de su muerte, se considera un evento trascendental y la prueba de su divinidad. En los años y décadas posteriores a la muerte de Jesús, sus enseñanzas fueron difundidas por sus seguidores más cercanos, los apóstoles, quienes escribieron lo que ahora se conoce como los Evangelios. Estos textos, junto con otras cartas y escritos, se reunieron para formar el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos documentos se convirtieron en la base de la creencia y la práctica cristiana, contando la vida de Jesús y ofreciendo interpretaciones de su significado y significancia. Segmento 2, la expansión del cristianismo, extendido. Después de la muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y enseñanzas no se quedaron en Judea. Sus discípulos, conocidos como los apóstoles, desempeñaron un papel crucial en la expansión de este nuevo movimiento religioso. Uno de los apóstoles más notables, Pablo de Tarso, jugó un papel particularmente importante en la expansión del cristianismo fuera de la región de Judea. Aunque no era uno de los seguidores originales de Jesús durante su vida, Pablo experimentó lo que él describió como una visión de Jesús resucitado en el camino a Damasco, y después de este encuentro, se convirtió en un ferviente evangelizador del mensaje cristiano. Pablo viajó extensamente por el Mediterráneo, estableciendo comunidades cristianas en lugares como Filipoos, Corinto y Efeso. Sus viajes misioneros, así como sus muchas epístolas a las comunidades cristianas, ayudaron a establecer el cristianismo como una religión significativa en el Imperio Romano. En el año 313 d.C., el emperador romano Constantino promulgó el Edicto de Milán, que otorgaba libertad de culto a todas las religiones en el Imperio Romano y marcaba el fin de la persecución oficial de los cristianos. Más tarde, en 380 d.C., el Edicto de Tesalónica, emitido por el emperador Teodosio, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esta adopción oficial permitió al cristianismo expandirse aún más, convirtiéndose en una de las religiones dominantes en Europa y la Cuenca Mediterránea. La expansión del cristianismo durante esta época también implicó el desarrollo de la teología cristiana y la formación de la estructura de la Iglesia. Segmento 3. Desarrollo y división de la Iglesia. Con el paso del tiempo, el cristianismo continuó creciendo y evolucionando. Alrededor del siglo IV, la Iglesia comenzó a desarrollar un sistema de gobierno eclesiástico, en el que los obispos desempeñaban un papel clave en la guía de las congregaciones locales. Durante este tiempo, también se establecieron varios concilios ecuménicos para resolver disputas teológicas y establecer los credos cristianos, proporcionando un marco doctrinal para los creyentes. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las diferencias teológicas, culturales y políticas llevaron a divisiones significativas dentro del cristianismo. La primera gran división ocurrió en 1054 d.C. Cuando la Iglesia en Roma, que se convertiría en la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia en Constantinopla, que se convertiría en la Iglesia Ortodoxa Oriental, se excomulgaron mutuamente. Esta división, conocida como el Gran Cisma, resultó en dos ramas principales del cristianismo, la católica y la ortodoxa. Otra división importante ocurrió en el siglo XVI durante la Reforma Protestante. En este periodo, figuras como Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Suiza desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica, y establecieron sus propias denominaciones cristianas. Este movimiento llevó al desarrollo de numerosas denominaciones protestantes, cada una con su propia interpretación de las enseñanzas y la vida de Jesucristo. Segmento 4, Jesucristo y la fe actual. La figura de Jesucristo continúa siendo central en la fe cristiana contemporánea. A lo largo de los siglos, su vida y enseñanzas han sido objeto de una variedad de interpretaciones y enfoques, dando lugar a una diversidad de prácticas y creencias dentro del cristianismo. Hoy en día, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2.3 mil millones de seguidores a partir de 2021. A pesar de las diferencias entre las denominaciones, la creencia en Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios es un hilo común que une a todos los cristianos. Los cristianos practican su fe de diversas formas, desde la participación en la misa y la comunión, la oración personal y la lectura bíblica, hasta la participación en diversas formas de servicio y ministerio. En todas estas prácticas, la figura de Jesús es central. Sus enseñanzas sobre el amor, la misericordia y la justicia continúan informando y orientando las vidas de millones de personas en todo el mundo. Segmento 5, Cristianismo en el mundo. En nuestro recorrido por la historia y la influencia de Jesucristo, sería negligente no abordar la enorme presencia que la fe cristiana tiene en todo el mundo en la actualidad. Los seguidores de Cristo se encuentran en cada rincón del planeta, y la fe en Jesús ha trascendido las barreras culturales, lingüísticas y geográficas. De acuerdo con los datos de Pew Research Center, América Latina y el Caribe cuentan con la mayor concentración de cristianos. Aproximadamente un 90% de la población se identifica como cristiana. Mientras que en África subsahariana, el cristianismo también ha experimentado un crecimiento considerable en las últimas décadas. En Europa y América del Norte, aunque la afiliación religiosa ha disminuido en algunos lugares, el cristianismo todavía tiene una presencia significativa. En Asia, aunque los cristianos son una minoría, la fe cristiana ha estado creciendo en algunos países. A pesar de las variaciones regionales en la práctica y la interpretación, la figura de Jesucristo permanece en el centro de estas comunidades, independientemente de si son parte de una iglesia tradicional en Italia, una megachurch en los Estados Unidos, una pequeña congregación en las aldeas africanas o un grupo de casa en China. Conclusión. Llegamos al final de nuestro viaje y qué travesía ha sido. Desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo XXI, la figura de Jesucristo ha tenido un impacto duradero e inmenso en la historia humana. Su vida, muerte y resurrección, tal como se cuentan en el Nuevo Testamento, han sido la fuente de inspiración, consuelo y orientación para miles de millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la fe en Jesús ha trascendido las barreras de idioma, cultura y geografía, dando lugar a una multitud de formas de práctica y creencia. Aunque las iglesias y las comunidades pueden diferir en sus interpretaciones y rituales, la creencia en Jesucristo como el Mesías y el Salvador es un elemento común que une a los cristianos de todo el mundo. Espero que este recorrido por la historia y el impacto de la figura de Jesucristo les haya dado una nueva perspectiva sobre una de las figuras más influyentes de la historia. Como siempre, es un placer compartir estos viajes de descubrimiento con todos ustedes. Esto concluye nuestro episodio de hoy en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Soy Oscar y ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, manténganse curiosos y sigan buscando respuestas.